¡Hola, hola, patitos! Bienvenidos a un nuevo videito acá en mi canalito. Y aquí estamos con mis amigos los más panzones. ¡Hola, amigos! ¿Dónde acabaron? Ahí está, mini Martín. ¡Hola! ¡Hola, patita! ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Y yo que me alegro, claro que sí. ¿Y el panzón dónde acabó? ¡Ya me fui! ¡Ya me fui! ¡Panzón, no seas tramposo! ¿Dónde acabaste? No me encuentras, pata, eh. Estoy muy bueno ocultándome, eh, la verdad. ¿Cómo no lo ves, patita? ¿En serio no lo ves? Patita, acabas de pasar al lado de él inclusivamente. No, estoy muy tontona, no lo veo. ¡Ay! ¡Ya te vi, panzón! Casi salía escondido detrás de la imaginación. Estoy escondiéndome porque, la verdad, tengo demasiado miedo a esto que vamos a entrar el día de hoy. Es lo que más miedo me da. Los agujeros. Pues ahorita vamos a entrar a unos agujeros de alguien en The Face. ¡De Poppy Playtime! ¡Exactamente! ¡No! ¡Ahora es Project Playtime! ¿Por qué ahora esta? No, es... ¡Po... 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 Poppy Playtime! Porque Project solamente es para él. Sí. Pero también van a salir buki buki. Pero... Pero ellos no. Ajá. O sí, quizás sí, pero van a ser diferentes, patita. Ah, bueno, no lo sabemos, pero a lo mejor y con próximamente subimos al canalito el juego de nuevo de Poppy Playtime. ¡Sí, sí, sí! Así que, si quieren que suba el videito del juego, entonces déjenme en los comentarios, patita, sube el video jugando a Project Playtime con tus amigos. Ay, por ven, eso te pasa. Y también dejen, dejen su like y dejen, dejen su suscripción al canal también de mis amiguitos, porque están medios mencitos. ¡Ahora sí! ¿Cómo que medios mencitos? Entonces... ¿Cómo que medios? Mini Marvin está completo, no está a la mitad. Eso sí, es con un tonto completo. Y pato, y el pato es doble, sí, tranquilízate. Todo mencitos. A ver, amiguitos, entonces, ¿cuáles creen ustedes? Quizás el agujero corre... ¡El amarillo! ¡Woohoo! ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¡No, valió el chicharrón! ¡Aaah! ¡Valió el chicharrón! Creo que el amarillo no era pato. ¡Aaah! ¡No era pato! ¿Pero por qué me pegas? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ese punto apareció el chicharrón! ¡Llévenlo! ¡Mételo allá! ¡No, no! ¡Mételo, mételo, 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 chicharrón! ¡No! ¡Órale, pata! ¡Órale, pata! ¡Órale! ¡No! ¡No! ¡Me caigo! ¡No! ¡Ay, tú me echas! ¿Qué son esos zombies o un sabor? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esos que estaban más abajo? ¿No los vi bien? ¡Eran los mensos! A ver... ¡Mensos, junis! ¡A ver! ¡Ándame, mira la mini, Mami! Tengo que saber quiénes eran... ¡A ver, a ver, a ver! ¡El siguiente agujero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Póngalo orden! ¡Pongo orden! ¿Cuál crees que será el agujero correcto? Yo creo que el rojo como el cabello de la pata. ¡Ese va a ser el correcto! Aunque como es personaje nuevo, a lo mejor todavía es bueno, ¿eh? No se ha revelado su parte de lévola. ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ha de ser este! ¡Ándale! ¡Es el nuevecito! ¡Es que me quiere estirar! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No era este, mini marvinero! ¡Pato, Pato, no era! ¡Pero yo iré a defender a esos malhechores! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo, cómo? ¿Amigos? ¿Dónde estamos? Creo que el azul era correcto o incorrecto. ¿Dónde entraron? No entiendo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste, amigos? Espérenme. Yo voy a ver qué está pasando. ¡Mini Marvin, no te adelantes! ¡Mini Marvin! ¿No puede ser? ¡Pato nos abandonó! ¿Se fue? Está todo menso. ¿Pero qué hizo? ¿Entraron al agujero? ¡Pato, Pata! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡No, no me calé! ¡Hombre! Ya lo horcaron. Ya valió. Ya valió. ¡Ay, no! ¿Pero qué entienden? ¿Entró entonces al agujero azul? Sí, sí, entró al agujero azul. El de Hungy Bungy. Sí, entonces después entramos y Mini Marvin vio estas pistas de sangre y las empezó a seguir. Y al parecer hay algo allá atrás de ese bosque que amarró y le dio cachetadas y le dio sus nalgadas y ya se lo comió tal vez. Ah, bueno, entonces ya nos vamos porque yo no me voy a arriesgar por ese menso. Ni yo tampoco, Matita. Mejor vámonos. Creo que no había ninguno correcto, así que ahí se quedó Mini Marvin. Sí, sí. ¡Ay, Mini Marvin! ¡Ay, te zafas cuando puedas! ¡No! ¡Ya nos vamos! ¡Ay, nos avisas! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Vámonos por el menso! ¡Vámonos, Pata! ¡Qué felicidad! ¡Ya no tenemos a Marvin en nuestras vidas! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡No es cierto, Pata! ¡Qué mala eres, eh! ¿De verdad te lo creíste? ¡No, no, no, Pata! ¡No, era broma! ¡Muy mala Pata, eh! ¡Muy mala Pata! ¡Yo iba a esperar a que tú dices! ¿Y por qué ibas con esa sonrisota de que ya se habían llevado a Mini Marvin? Oye, ¿pero qué son estas cosas, Pata? Esto es sangrita. No puede ser. ¡Ese es la sangrita de Mini Marvin! ¿Para estás viendo eso lo mismo que yo, al fondo? ¡Sí! Creo que es el... ¿Es lo que estoy pensando? ¡Ese es mi Blade poderosísimo Jungi-Bungi! ¡Es el Buki-Buki-Tuki-Tuki-Tuki-Puki-Puki-Muki-Muki! ¡Creo que sí, creo que sí! ¡Lo bueno que vengo con mi superarmita especial! ¡Yo también traje cosas para defendernos! Como me dijiste que íbamos a venir a los agujeros, dije, no, esto ya me los conozco. Aquí salen cosas muy malas. Ok, entonces el que secuestró a Mini Marvin es Huggy-Buggy. Sí, el Buki-Buki tiene... Oye, pero mira, tiene sus secuaces, son muchos. Sí, 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 tiene secuaces. Mira, ahí viene uno. ¡Toma! ¡Ándale! ¡Bien fácil! ¡Oh, no venía otro! ¡Re facilitos, bro! ¡Aquí, cuantos más, cuantos más! ¡Órale! ¡Y uno más! ¡Toma, Buki-Buki-Puki-Puki-Puki-Puki-Puki-Puki! ¡Ese! ¡No manches! ¡Guau, guau! ¡Me tira guapas! ¡Ah, ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Avienta! ¡Avienta flechas con fuego! ¡Auxilio, Pati! ¡No le voy a poder dar! ¡Ah, le diste! ¡Ay, mira! ¡Me dio una tarjeta! ¿Será su tarjeta de crédito? ¡Hay que hacer compras! ¡Ay, ojalá! ¡Ahorita vamos a comprar una máscara! ¡Para que nos desgaste mucho de su dinero! ¡Sí, porque a mí me hacen falta calzones! ¡Sí, porque a mí me hacen falta calzones! ¡Y así para Navidad! ¡Órale! ¡Sí, hay que estrenar ropa! ¡A ver! ¡Aca más! ¡Y hay otro! ¡Y otro más! ¡Ah! ¡Ay, volvieron a salir, Pata! ¡No! ¡Regresaron los Buki-Buki! ¡Auxilio, Pati! ¡Termudo! ¡Cuidado, Pata! ¡Recargando! ¡Me van a dar! ¡Me van a dar! ¡Son demasiados! ¡No puede ser posible! ¡A ver! ¡Le voy a dar a este! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Dejámoslo! ¡Ay, otra vez! ¡Se resetearon! ¡No puede ser posible! ¡Son muchos Buki-Buki! ¡Son demasiado poderosos! ¡Ah! ¡Me quedo sin corazones, Patoni! ¡Ah! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acá hay uno! ¡Ahí queda uno! ¡Ay, le dimos! ¿Ya no hay más? Creo que no Creo que no ¡Ay, no! ¡Qué suerte! Ok, y entonces Aquí estaban resguardando esta casa A lo mejor hay alguien aquí A lo mejor aquí encerraron a Mini Marvin Lo deben de tener amarrado Con cadenas y todo ¡Ay, sí! A ver, como puerco ¡Ay! ¡Ay, no hay más! ¿Hay más? Habían ¡Ah! ¡Lo amarraron como puerco a Mini Marvin! ¡A ver quién era! ¡Lo amarraron como puerco! ¡Puerco! 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 ¡Ya está! ¡Algo anda mal! ¿Dónde estás, pata? Ya se perdió ¡Abajo! ¡Ah! ¡Hola! Mira A ver, ten cuidado Cuídame la espalda A ver si está ahí No, tú cuídame la espalda ¡Ay! ¡Ay! ¡Marvin! ¡Ahí está él! ¡Amigos! ¡Marvin! ¡Miren ahí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No, no me amarraron, pato Pero Este, me dijeron Que nunca iba a salir de aquí Ya se abrió a Mini Marvin ¡Pero miren estos cofres! ¿Qué hay allá? ¡Oh! ¡Miren nada mal lo que hay! ¡Oro! ¡Muchos dineros! ¡Con esto podemos hacer sobrevivir mucho tiempo más! ¡Ya! ¡Aquí hay dinero! ¡En serio! ¡Sí, en serio! ¡Puede ser! ¡Puede llevar todo! ¡Pero no se lo des al pato! ¡No se lo des al pato! ¡Eh! ¡Ay, te quedas mal bien! Pues si no me lo dan No salen ¡Pato! 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 ¡No seas tramposo! ¡Sácanos de aquí! Si no me dan Las ganancias ¡Ey! ¡Tengo una copia! ¡Todo mencho! ¡Todo mencho! ¡Dame esa copia, patita! ¡No! ¡No te voy a dar la copia! ¡Hay que meterlo! ¡No! ¡Ay, amigos! ¡Amigos! ¿Qué es esto? ¡Más bugue, bugue! ¡Son los bugues, bugues! Creo que este era el correcto Pero ahora vinieron otra vez ¡Oigan! Me quitaron mis armas ¡Déleme una! ¡O protéjanme! ¡No te voy a protéjelo! ¡Ay, no! ¡Ven! ¡Ven! ¿Por qué no querer compartir el tesoro? ¡Sí! Yo te comparto unos diamantes, pato ¡Te lo juro! ¿Ahora cómo voy a salir de aquí? ¡Son muchos! ¡Quédate, pato! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat No sean así, ayúdenme. Estoy dando grandote desde acá. ¡Oh, no, no! ¡No, uno atrás, uno atrás! ¡Son más, son más! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Regresenme a mi celda! ¡No, no, te quiero ver! ¡Amigo, no! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ya vayó chicharón y está ahí! Yo también, patita, pero estamos preparados contra esos hoogie boogies. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, chicharón y mami! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, qué locos, qué locos! ¡Ay, toma! ¡Ya no tengo munición, amigos! ¡Cuidado, patita! ¡Me está hablando! ¡Cuidado! ¡Listo, listo, uno! ¡Listo, dos! ¡Eso ya no, grandote! ¡Toma, grandote! ¡Toma, panzote! ¡Órale! ¡Vamos contra ellos, patos! ¡Sí podemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dispárale, dispárale! ¡No tengo munición! ¡Toma, no tengo municiones! ¡Lo estoy dando! ¡Toma! ¡Órale! ¡Listo! ¡Falta uno, falta uno! ¡Ah, me faltó! ¡Perdóname, falta uno! ¡Aquí falta uno! ¡Ya no había! ¡Listo! ¡Ya todos! ¡Pero que sí! ¡Los hemos derrotado! ¿Lograron agarrar diamantes? ¡Ya lo sí! ¡Ah, no! ¡Me los quitaron! ¡Ah, no! ¡Aquí traigo! ¡Todos mensos! Bueno, entonces creo que el agujero correcto era el Boogie Boogie. Así que vámonos entonces, amiguitos. Vámonos antes de que regresen otra vez por el mes y una vez los dos. ¡Corramos de aquí! ¡Tengo mucho miedo, patita! ¡Corran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!